¡Ah! ¡Cambio de roles! ¡Ahora tú eres parte del dicho! ¡Cambio de roles, familia bonita del dicho! Con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Súper. ¿Listo para cambiar de roles? El día de hoy vas a cambiar de roles con tu tío Pepino. Vas a hacer una sección que se llama Secretos y nos vas a mostrar qué hay en esta casa fantasmagórica. ¿Estás listo? Te lo dejo. Tú puedes, tú puedes. Presenta y todo. Aquí está la cámara, así que no lo tapes. Si quieres aquí agarra el popsocket, lo puedes agarrar de aquí. ¡Ándale! ¡Ahí estás! ¡Listo! ¡Hola, familia del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo Nuño y hoy les vamos a enseñar un tour por esta casa. Hoy les voy a enseñar esta casa porque miren esto. Hay un buen de efectos especiales como este, que es de un hilo que aquí, este hilo, le jalas y se abre la puerta sola. O sea, me hicieron una broma que no me gustó para nada con ese. Pero les voy a seguir enseñando la casa. Miren, aquí todo esto está tapado porque según que no hay nadie de la herencia y que se queda así para cuando alguien más regrese y todo, plantitas ahí bien bonitas. Y miren, aquí pusieron un buen de efectos especiales porque esto es polvo. Aquí le echaron un buen de polvo. No sé si es tierra o bicarbonato, pero está súper. Miren, ahorita vamos a subir. Aquí no hay nada de aquí interesante. ¡Oh, rayos! ¡Wow! ¿Qué es? Es como un sueldo. Aquí está mi amigo Eri. El chino. El chino. ¿Y qué más hay aquí? Parece que alguien ya estuvo aquí. ¡Ah! Porque, de hecho, alguien ya estuvo aquí. ¡Ah! ¡Wow! Bueno, familia, miren esta estatua. Le faltó un calzón. Ah, la silla gigante. Está cómoda, muy cómoda, familia. Y miren, todo esto está genial. Las estatuas. Y gracias, producción, por todo esto. Y parece que ya alguien lo había habitarlo, pero hace como unos dos días o algo así. Pero no, familia, ya pasaron años. Mira, mi familia. Enseñanos la fachada que está toda llena de plantitas allá abajo. ¿La fachada? Sí, la fachada. Ok. Vamos. Aquí hay un, creo que es un camper. que aquí están los de producción arreglando todo. Y aquí están. Miren a mis amigos de producción aquí. Gracias. Gracias. Y ahora les voy a la fachada. Mira, aquí hay cosas que probablemente vean en el capítulo. Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe? Por eso hay que verlo. No. Miren, aquí hay un buen de hojas que mis amigos de producción pusieron y aparte le pusieron mi chiquita. ¿Qué? No hay nadie. Ay, sí no hay nadie, oigan. ¿Qué está pasando? Esto sí no es una broma, Rodrigo, ¿eh? Sí. ¿Me lo jura? Sí, te lo prometo. ¡Qué miedo! Ok. Ok. No manches, sí me asusté. Ok, ok, ya, vamos a respirar, vamos a respirar. Eso estuvo muy raro, familia bonita del dicho, estuvo muy extraño. Al parecer esta casa sí está embrujada. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Oye, ¿cómo te sentiste haciendo el cambio de rol siendo Pepe por un día? Me sentí Pepe. Ay, lo hiciste muy bien, ¿eh? Me sentí como el tío Pepinito. El tío Pepinito, muy bien. Oye, pues ya, vámonos de aquí, Rodrigo, por favor, vámonos ya, adiós, y abono, y abono, abono. ¡Era vez su ¡Waft,